El más suave y más sabroso Arequipe 3P Hola amigos del Mundo del Agro y bienvenidos a este segmento que se llama Agro Chef. En la tarde de hoy estoy en compañía de lo que corresponde al staff de Verdi Olivo, el señor Pedro Menezes. Hola Pedro, saluda a la gente de TRT. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Chévere, tengo a la chef Angélica y al chef Robin. Chicos, saluda a la gente allí, al público que está a través de las cámaras de TRT. Buenas tardes. Oye, qué bien. Hola, un placer conocerlos, Robin. Excelente. Hoy ellos nos estarán acompañando para elaborar unas ricas y deliciosas brusquetas francesas. Ya pues, en programas previos hemos presentado lo que corresponde a brusquetas italianas acompañadas de tomate confitado o tomates secos al horno, mozzarella y albahaca o pesto. El día de hoy vamos a hacer unas brusquetas francesas acompañadas de unos ricos y deliciosos ingredientes que a continuación mi staff y su servidor les estaremos mostrando cómo elaborarlas en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos a nuestro agasajado el día de hoy. Un aplauso para él, por favor. Hoy, nuestro gran amigo cumpliendo 20 añitos, realmente sí. Un añito más. 20 añitos, verdad que sí. Es la época en que dejamos de cumplir y empezamos a celebrar. Oye, qué bien. Buena filosofía. Es una gran sorpresa y esto es maravilloso y sé que estoy en las mejores manos de la gastronomía. Muchísimas gracias. Ciudadana Nacional Internacional. ¡Gracias! 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 Procedemos a agregar las piezas aquí para sellarlas en un caldero, que esté bien, bien caliente. Más o menos a unos 60, 70 grados centígrados. El nombre de este plato se llama saltimboca. Es un plato netamente italiano. Está compuesto de queso mozzarella, albahaca, carne de res y tocineta. Hay gente que lo mezcla y le agrega, en vez de agregarle tocineta, le agrega jamón, otros le agregan prosciutto. Eso va de acuerdo también del poder adquisitivo de la persona. Podemos usar diferentes cortes de la carne. Aquí en este caso estamos utilizando gancho, pero podemos utilizar pulpa negra, podemos utilizar lomito. Bueno, estamos haciendo un smoothing de fresa con hierbabuena y con albahaca morada. Bueno, estamos haciendo un smoothing de fresa con hierbabuena y con albahaca morada. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya regresamos con más del mundo del agro. ¡Gracias! ¡Gracias!